¡Guapo! ¡Guapo hijo! ¿Qué razón? Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te partí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas coger solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo Y saber que te pedí Yo busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas coger solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 En tus labios la sed de mi alma Gracias por ver el video Gracias.